Oculus Go serán las gafas de realidad virtual más accesibles del mercado. ¿Te gusta la realidad virtual? Entonces presta atención a este producto porque es un paso necesario para la universalización de esta tecnología. Oculus, empresa desarrolladora de estos productos, presentó a las Oculus Go, unas gafas de realidad virtual que no dependen de un computador o un celular para funcionar. Cuestión tremendamente útil y cómoda para darle mayor atractivo al producto. Estas cuentan con una pantalla LCD de 1560 x 1440 píxeles y audio integrado, entonces no necesitas de audífonos. En cuanto a las aplicaciones, Oculus Go será compatible con las apps que ya hay disponibles para el Gear VR de Samsung, lo que ayuda bastante a los desarrolladores a seguir trabajando en una misma plataforma y satisfacer a una gran masa de usuarios. Estas gafas, por ahora, son las más accesibles del mercado, aunque recién estarán disponibles el 2018 por $199. Puedes ver todos los capítulos de AliExpress en ohmygeek.net. ¡Chao!